Vamos a trabajar los gemelos, nos ponemos delante de la pared, las manos para mantener el equilibrio se ayudan en la pared y lo que vamos a hacer es, con los dos pies nos colocamos de puntillas en dos segundos arriba, mantenemos un poquito y bajamos en un, dos, tres, arriba, un, dos y bajamos lento, un, dos, tres, arriba y bajamos lento, vamos a hacer diez repeticiones hacemos una repetición más, acabamos la serie y seguimos con un minuto de marcha rápida cuando conseguimos hacer este ejercicio con los dos pies y no nos cuesta excesivo esfuerzo debemos de pasar a hacerlo con una sola pierna para progresar y seguir mejorando los últimos ejercicios que vamos a hacer son de equilibrio, empezaremos con una posición la más fácil, los dos pies juntos, estamos cerca de una pared por si perdiéramos el equilibrio no nos caigamos, si necesitamos nos apoyamos y si no no y mantenemos diez segundos la posición de pies juntos vamos a cambiar a una posición un poquito más difícil, en semi-tandem se llama los dos pies juntos pero se adelanta un poco uno de los pies, siguen bien juntitos pero uno adelantado, mantenemos diez segundos tenemos la pared cerca para evitar accidentes si necesitamos apoyarnos porque perdemos el equilibrio por último vamos a poner un pie delante de otro, la posición de tándem y vamos a intentar mantener esa posición durante diez segundos, seguimos cerca de una pared y en caso de que necesitemos para no caernos nos apoyamos un poquito en la pared elegimos el pie que queramos para adelantarlo una vez hemos hecho los ejercicios de equilibrio sobre dos piernas vamos a hacer el último ejercicio el más difícil de los de equilibrio y es quedarnos sobre una pierna primero sobre una y luego sobre otra, vamos a quedarnos a pata coja y vamos a intentar aguantar hasta 45 segundos sin apoyo en el lado, probamos a aguantar varias veces si lo necesitamos siempre lo importante es no caer, pulsamos la pared cuando hayamos practicado durante 45 segundos con un pie, cambiaríamos a la otra pierna y haríamos lo mismo una vez acabamos con este último ejercicio de equilibrio acabamos ya la sesión de ejercicio con tres minutos pero de marcha suave y con eso acabamos la sesión las series de ejercicio deben notarse con un esfuerzo que uno debe percibir entre un esfuerzo medio e intenso ni debe ser demasiado fácil el ejercicio ni debe ser demasiado difícil de realizar en cuanto uno nota que el ejercicio ya es más fácil de realizar debe de aumentar las repeticiones o las series o incluso colocar carga en alguno de los ejercicios para que tenga un efecto duradero del ejercicio se deben de realizar de forma regular al menos tres veces por semana es conveniente registrar todos los ejercicios que hagamos en un diario de forma que anotamos qué ejercicio hemos realizado cuántas repeticiones y cuál ha sido el esfuerzo percibido esta información se la enseñaremos a el profesional de la salud que nos atiende para que vea cuál es nuestra progresión y nos pueda adaptar el ejercicio para poder seguir mejorando y te uh y y e y Gracias por ver el video.